Esta es una comisión que se creó para poner en práctica el protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco. O sea que el fin de esta comisión es justamente implementar ese protocolo que fue ratificado por Uruguay. Y poner en práctica todas las medidas que ese protocolo establece como las medidas efectivas para poder combatir el comercio ilícito. ¿Y por dónde pasan esas medidas? Bueno, es un protocolo extenso, pasa por el tema de licenciamientos, por ejemplo. O sea, es un protocolo amplio con muchas medidas y por eso la integración de esta comisión también es interinstitucional. Hay muchos ministerios que están incluidos, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones, el Ministerio de Defensa Nacional, Agricultura, Educación, Industria, pero también otras economías, por supuesto, aduanas, DGI, pero también el Poder Judicial y también hay organizaciones de la sociedad civil. En el mundo se estima que aproximadamente un 10% a nivel mundial de los cigarrillos provienen del comercio ilícito. El tema es que el comercio ilícito de productos de tabaco es una gran amenaza para la salud y para las medidas de control de tabaco en particular, porque facilita el acceso, debido a su menor costo, facilita el acceso de los productos de tabaco a las poblaciones de menores recursos y a los jóvenes.